Oh, lo captura, sí, ya. ¿Aero Ball? ¿O a la Ball? Yo qué sé. Yo qué sé. No. ¡Oh, Lessie! Me ha salvado. Bien, bien, bien. Voy a curar a Luxray. Porque esto sí me ha asustado. ¿Qué pasó? Me ha dejado inconsciente. Venga, voy a tirar los bolsos. Pero el estilo normal. Vale, no me llore tanto. Bien, bien, bien. Ahora vamos en contra. Primero voy a poner una de bolas estas para que no me vea. Oye, ya sé que tiene un plus. Bueno, se lo capturaré. Vale, ya desapareció esta aparición masiva. Bien, ahora vámonos a por la de Pitlup. La base cercana es esta. Así. Y ya después nos vamos a por la de Silio o por la de Pinion. Yo qué sé. Venga, vamos a ello, pues. A ver, me va a pasar absolutamente todo porque ya... Ahí están, Pitlup. Aquí sí hay que ser muy silenciosos. Me voy a quitar la baliza. Ahí están. Cómo me encantan. Uno no quiere. Ay, pobre Pitlup. No, ya no. Este por las espaldas. El de las espaldas ya... Sí lo he esquivado. Otro por las espaldas. Mírate bien. Oh, claro, mire. ¿Faltan más? Sí, hay otro. Me voy a poner... Una bola de estas. Para que no se dieran cuenta de que estoy ahí. No estoy aquí, Pitlup. Parece que seguirá lloviendo un poco más. Bien. Venga, ya. Oh, se ha acercado a mí. Parece que me quiere. Oh, qué interesante. Vale, ya está. Falta una. Chau. Sí.